En el día de hoy vamos a hacer una secuencia de cuatro actividades que van a ser las siguientes. A ver, Ena, el primero que vamos a hacer... Música ¿Diego? Escribir ¿Marco? Ode nada ¿Lucía? Comer Muy bien, chicos. Vamos a poner la secuencia en el reloj para poner los tiempos en cada actividad. Vale, lo tenemos, ¿verdad, chicos? Sí Vamos a lo que hay y cuando lo que hay empiece nos vamos a mover para ir a cantar, ¿verdad? Sí Navidad Sueños Ir con la niebla alrededor Las malas que valen la pena derretirse Todo es posible, incluso lo impasible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Vamos a ver el cambio ahora a hacer la agenda Vale Venga, nos vamos a la mesa a hacer las agendas ¿Hoy qué hemos hecho? Hoy en el cole hemos hecho Lenguaje, matemáticas Hemos jugado A ver, ponemos aquí, venga Orde-na-dori ¿Hemos hecho lenguaje hoy? ¿Qué? ¿Mate? Vale Pero música sí, rodeamos Vamos a ir al ordenador Que tenemos cuántos minutos, hemos dicho 15 minutos Entonces, ¿vamos a hacer cuántos turnos vamos a hacer? 4 4 turnos Marco Y Lucía Empezamos, venga Venga Muy rápido así Me monte de miedo Te digo el pobre de fiestas ¿Por qué no me sirve ya la comida? ¿Por qué no me sirve ya la comida? Mira, mira Hola Mira, se está comiendo solo ¿Se han ocupado? So hot ¿Qué? ¿мотря Te digo esto? No Solo Mira, mira He Quip Quip S Como Chua Quip Gracias por ver el video 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 ¿Y por qué de forma lineal? Porque las cosas empiezan y acaban y aquí el niño va sabiendo que la actividad que está haciendo es montar en bici y el tiempo que va transcurriendo y lo que le va quedando y cuando la actividad acaba el fondo se oscurece y volvemos vamos a la siguiente actividad al acabar pues bueno podemos quitar los pictogramas utilizamos pictogramas en este caso para el ejemplo pero se pueden poner fotos reales de la persona haciendo actividad vemos que empieza el barrido otra vez para darte las opciones y aquí podemos jugar con el número de pictogramas que queramos este reloj no trata de cuadricular más la vida a estos niños con TEA sino de ayudarle esto es RESETEA esperemos que llegue a muchas familias que es la finalidad de haber creado esto poder ayudar a miles de personas en el mundo sea personas con autismo personas con con daño cerebral con Alzheimer con síndrome de Down y que podamos tener suerte en que llegue a estas familias